Muy buenos días, para mí es un honor estar con ustedes, le doy las gracias al comité organizador y al doctor Luis Fernando Pineda que me invitó a formar parte de tan excelente grupo de oradores. Entonces, voy a hablarles de algo que casi no se ha hablado en Colombia, que es el Icovacter pylori. Creo que todos hemos hablado del Icovacter pylori, en algún momento los congresos de nosotros se caracterizan porque hemos hablado mucho del Icovacter pylori. Pero realmente el tema que voy a tratar, que es manifestaciones estagástricas de la infección por el Icovacter pylori, casi no había sido abordado, por eso consideramos que era importante referirnos a él. El Icovacter pylori tiene muchísimos sitios donde se propone que las enfermedades que se manifiestan en esos sitios es secundario a la interacción de esta bacteria con el huésped. Y pues como ya lo había mostrado la doctora Kropp en la charla que ya dio, la anemia por deficiencia de hierro y la púrpura trombocitopénica son algunas de las manifestaciones que más se han estudiado extragástricas del Icovacter pylori. Recordemos que la anemia por deficiencia de hierro, la deficiencia de hierro, perdón, es la alteración nutricional más frecuente, sobre todo en el mundo occidental, 2 al 5% de los adultos pueden presentar valores de ferropenia y la pérdida gastrointestinal es la causa más frecuente de ferropenia en Occidente. El 5 al 12% de las mujeres premenopáusicas pueden presentar valores bajos de ferritina y hemoglobina baja. Se considera que esto es secundario a las pérdidas menstruales y al incremento en la demanda por el embarazo. Recordemos además que el 80% del hierro en la dieta requiere de un pH gástrico ácido para la conversión del hierro a la forma ferrosa que es la forma como se absorbe a través del ácido ascórbico. El primer caso reportado en la literatura de asociación entre infección por helicobacter pylori y anemia ferropénica fue en el año de 1991, se hizo el diagnóstico en una niña de 13 años, ella tenía anemia ferropénica, se le documentó la infección por helicobacter pylori y se erradicó y la anemia revirtió completamente. Luego esta es la primera descripción que tenemos en la literatura. Posteriormente hay muchísima descripción y muchísima literatura con respecto a la supuesta o probable asociación que hay entre la infección por helicobacter y el riesgo de padecer anemia ferropénica. En este trabajo que es del 2008, Munsen y colaboradores publican que el riesgo de tener deficiencia de hierro en presencia de infección por helicobacter pylori es de 2.8. Quise traerles a ustedes este que es un artículo original de este año de helicobacter, es un meta análisis que hacen Judak y colaboradores, en él ellos utilizan a través de un sistema de búsqueda trabajos de tipo meta análisis y aleatorizados controlados para encontrar asociación entre la presencia de infección por helicobacter pylori y valores bajos de molovina y de ferritina. Este es el forest plot de ese trabajo donde ustedes pueden observar que los ORs para asociación entre helicobacter pylori positivo y anemia ferropénica pasan por el valor central del forest plot y cuando se hace un análisis independiente en los pacientes que recibieron terapia de erradicación de helicobacter y suplencia de hierro, ¿cómo fue el comportamiento de la ferritina y de la hemoglobina? Ustedes arriba van a observar el comportamiento del OR después de erradicación más suplencia de hierro en la ferritina y abajo el de la hemoglobina. Ellos concluyen que el OR para anemia ferropénica en presencia de infección por helicobacter pylori es de 1.72. Cuando se hace erradicación de helicobacter más suplencia de hierro, la probabilidad de que uno encuentre un incremento en la ferritina es de 0.53 y de que uno encuentre corrección del valor de la hemoglobina es mucho más bajo que es de 0.3, ellos concluyen que existe una asociación entre disminución en los depósitos de hierro en presencia de infección con helicobacter pylori. ¿Pero por qué pasa esto? Se ha propuesto que hay varios mecanismos. El primero que se le puede ocurrir a uno es que quien tiene infección por helicobacter tiene más lesión mucosa, por lo tanto tiene más úlceras y tiene más probabilidad de que sangre. Ese es el primero que se ha propuesto, pero no es el único. También se ha propuesto que la pangastritis tiene una disminución en la cides gástrica y por lo tanto la absorción a través del ácido ascórbico es mucho más baja del hierro. Pero no explica del todo la probabilidad de desarrollar anemia ferropénica. Y aparentemente helicobacter pylori interfiere e incrementa o altera la captación del hierro por parte del huésped cuando tenemos la infección. Este trabajo, que es un trabajo del 2011, que aparece publicado de los doctores Tann y el último doctor que aparece ahí que es el doctor Amieva, es uno de los doctores que más ha trabajado precisamente con esta teoría y es con respecto a cómo hace el helicobacter pylori para alterar la captación y el manejo del hierro en el huésped. Ellos utilizaron unos roedores que son los herbos mongoles, pueden manejarse con deficiencia de hierro, desarrollar ferropenia y los infectan con helicobacter pylori. Lo que ellos encontraron es que los roedores que tenían infección por helicobacter pylori en presencia de ferropenia desarrollaban todos los cambios celulares propios de la infección y la colonización era mucho más alta y cuando le revertían la ferropenia, es decir, cuando le daban suplencia de hierro, la colonización del helicobacter disminuía y revertían algunos de los cambios y expresiones celulares que induce el helicobacter en las células huésped. Entonces, este trabajo que aparece en el 2015, que es de Nashville, hace una explicación del por qué puede suceder esto. Recordemos que hay un sistema que tiene helicobacter pylori, que es el sistema mediado por el islote genético CAG, por el CAC, expresa una oncoproteína que es la CAC-AR. Este sistema lo que hace es que genera un canal que internaliza mucho más fácil las oncoproteínas en la célula. ¿Se tiene señalizador? Internaliza mucho más fácil el protón cogen. Este protón cogen tiene dos vías. Una vía es para internalizarse y fosforilarse y la otra es para permanecer no fosforilado. Cuando el oncogen se internaliza, altera la expresión de reactantes inflamatorios y incrementa la producción de interleuquina 8. Cuando no se fosforila, altera las moléculas de adherencia celular. Entonces, cuando se internaliza, el efecto final, y se fosforila el efecto final, es el incremento de la producción de interleuquina 8, lo cual genera una respuesta proinflamatoria. Cuando no se fosforila, se va hacia la membrana y altera las uniones celulares y puede hacer que sea mucho más patógena la bacteria. Además, puede permitir o hace que los receptores de transferrina que usualmente se ubican en la porción vasolateral de la célula, en vez de estar en esta posición para que sea utilizada por el huésped, migra hacia la superficie de la célula. Entonces, no contento del helicobacter pylori con tener un mecanismo que le permite ser mucho más efectivo en presencia de deficiencia de hierro, de paso pone la célula a proveerle el hierro para su metabolismo propio. Entonces, esta es quizá de las cosas más interesantes que se ha encontrado con respecto a la razón por la cual hay ferropenia en presencia de la infección por helicobacter pylori. Obviamente esto es una teoría, pero lo que nosotros vemos en la práctica es que ya en las guías de manejo lo estamos utilizando como un punto de buena práctica clínica. Pacientes con anemia ferropénica en quienes se documenta infección por helicobacter pylori deben ser llevados a la terapia de erradicación. Pacientes con respecto a la púrpura trombocitopénica inmunológica. La púrpura trombocitopénica inmunológica es una enfermedad autoinmune. Es una enfermedad autoinmune que por desgracia yo tuve que padecer en algún momento de mi vida. También fui erradicado de helicobacter pero no mejoré. El primer reporte que se hizo de asociación entre infección por helicobacter pylori y púrpura trombocitopénica fue en 1998. Posteriormente aparece una revisión sistemática en Blut en 2009. Son 24 estudios observacionales, un estudio controlado, son 1555 pacientes y encontraron que el 50% de los adultos que fueron erradicados sostuvieron un conteo plaquetario moderadamente adecuado para PTI. Recuerden ustedes que ya los parámetros que nosotros utilizamos para intervención en trombocitopenia no son tan altos. Aceptamos trombocitopenia sin intervención entre 20.000 y 40.000 plaquetas. Esto virtuda que la intervención inmunológica a veces es peor que el riesgo de la enfermedad. Kikuchi publicó en Platelet 2011 que hizo un seguimiento a 8 años de pacientes después de erradicación y observó que no había recurrencia de la enfermedad después de la erradicación en trombocitopenias moderadas. El mecanismo no se ha aclarado todavía. Hay varias razones por las cuales puede haber púrpura trombocitopénica en la presencia de infección por helicobacter. Uno es la inducción de la agregabilidad plaquetaria por vía del factor de bombilebran. Aparentemente, aparentemente hay un fenómeno de mimetizaje molecular también entre los anticuerpos contra la fracción CAC-A y los antígenos plaquetarios. Hay una modulación en la expresión del balance monocito-macrófago y todo esto lleva a la disminución del valor del conteo plaquetario. Hoy en día, la Asociación Americana de Hematología recomienda que en los pacientes con púrpura se les documente y se les trate infección por helicobacter pylori. Este gráfico que traigo es para mostrar o reforzar por qué por mimetismo molecular el helicobacter pylori pudiera inducir un fenómeno de trombocitopenia. Y es que se ha descrito que puede generar autoanticuerpos contra la glucoproteína 1 y 2 de la superficie plaquetaria y contra el antígeno del uvis. Además, obviamente, que puede hacer fenómenos de autoinmunidad en otros órganos. Por lo tanto, la autoinmunidad hoy en día es uno de los temas a considerar infección por helicobacter pylori. Este trabajo que quiero mostrarles es un trabajo que para mí es un honor porque una de las autoras está presente en la charla. Es un trabajo que presenta el estrés oxidativo en la carcinogénesis asociado a la infección por helicobacter pylori. Y esto es para reforzar más todavía por qué pueden haber manifestaciones estagástricas de la infección por helicobacter. Recordemos que el estrés oxidativo tiene un fenómeno a nivel nuclear que puede alterar las paredes de bases, generar puntos de ruptura del DNA y eso permite que al momento de las mitosis o de la transcripción, ese DNA vaya con defectos. Es un DNA que es más difícil de reparar, por lo tanto, tiene una mayor capacidad de inducir mutaciones y carcinogénesis. Además, que el estrés oxidativo per se es un fenómeno proinflamatorio que después de todo lo que les expliqué con respecto al sistema CAC-A y la internalización del CAC-A, pues obviamente súmele el efecto antiinflamatorio y puede explicar muchos efectos a distancia de esta enfermedad. Hay otras manifestaciones que ya son menos probables o que están en discusión, su asociación, una es la enfermedad coronaria y el asma. En enfermedad coronaria sabemos que la inflamación crónica es un riesgo para esta enfermedad, para la ateromatosis. Y en el 94, el Dr. Mendel encontró o estableció una asociación de 2.15 con una P muy baja entre infección con helicobacter y desarrollo de ateromatosis. Posteriormente, se han hecho algunos estudios y se ha encontrado que esa asociación puede no ser así de alta, pero que de todas maneras sí existe una relación entre la presencia de infección por helicobacter que expresa la oncoproteína CAC-A y la ateromatosis. En 1998, el Dr. Danés hizo un meta-análisis de 18 estudios y no encontró ninguna asociación con respecto a la ateromatosis con la infección por helicobacter, pero de todas maneras todavía sigue siendo un tema de discusión. Ustedes pueden ver que hay muchos mecanismos propuestos. Uno es precisamente lo que les acabo de mostrar, los fenómenos proinflamatorios a distancia y el establecimiento de la probabilidad de generar placas de ateroma. Además, se ha visto que la infección por helicobacter se asocia con alteración del perfil metabólico, sobre todo el colesterol total y el LDL, incrementando riesgos. Se ha visto que hay mimetizaje celular, molecular, perdón, de la CAC-A con péptidos de la placa de colesterol, lo que incrementa la probabilidad de que haya más inflamación vascular y la evidencia, pues, obviamente es controversial y los mecanismos son plausibles, pero no concluyentes. En asma, ya lo hemos revisado en algunos casos, la asociación parece ser negativa, es contrario, parece ser que los pacientes infectados por helicobacter pylori, al incrementar la respuesta TH1, tienen menos manifestaciones asmáticas. Entonces, esta parece ser una relación inversa. De todas maneras, también hay una asociación muy débil en los estudios clínicos, de todas maneras, sí se ha visto que hay una mayor baja infección por helicobacter en asmáticos. En síndrome metabólico de resistencia a la insulina y diabetes, todo es completamente controversial y está dado básicamente por la misma actividad proinflamatoria del helicobacter. Entonces, al ser un inductor de inflamación sistémica y al inducir estrés oxidativo, puede alterar los patrones de respuesta a la insulina, elevar los niveles de leptina y grelina o alterarlos y generar el efecto metabólico que se observa. Hay algunos estudios que han mostrado asociación positiva entre la infección con helicobacter y resistencia a la insulina. De todas maneras, en todos los estudios no se observan los mismos desenlaces, pero sigue siendo algo controversial. En diabetes es exactamente lo mismo. Aparentemente, las infecciones crónicas por clamidia, por helicobacter, citomegalovirus, herpes, hepatitis A, han sido siempre propuestas como un fenómeno proinflamatorio inductor de la enfermedad de la diabetes, pero no ha podido ser demostrado en todos los casos. Lo que sí se ha visto es que helicobacter está asociado con microalbuminuria y la microalbuminuria en pacientes con síndrome metabólico es un factor de riesgo para progresión a nefropatía diabética. Por lo tanto, puede haber una asociación débil para el deterioro en la enfermedad. Manifestaciones neurológicas es algo también muy controversial. Básicamente está dado para el ataque cerebrovascular isquémico, el Parkinson, el Alzheimer y la migraña. El ataque cerebrovascular isquémico, pues es el efecto de una enfermedad arterial, muy similar a lo que sucede con la enfermedad coronaria. Es también completamente controversial. Su mecanismo o su propuesta es de tipo proinflamatorio. Se ha visto que los pacientes que tienen elevación de los anticuerpos contra la CAC-A y cursan con ataque cerebrovascular isquémico generalmente tienen un mayor engrosamiento en la íntima y la medida de sus vasos y el puntaje en la escala del Sistema Nacional de Salud Americana de Stroke es mucho más alto. Por lo tanto, la asociación sigue estando presente aunque no es controversial. Con Parkinson, siempre se había dicho que los pacientes con Parkinson generalmente tenían más enfermedad ulcerosa y eso es una descripción que se ha hecho desde 1966. Pero hoy en día, pues, tenemos algunas propuestas de por qué puede suceder esto. Y es que el daño asociado, el daño neuronal puede estar asociado a infección crónica. Pues puede producir daño mitocondrial y fenómenos de autoinmunidad. Hay algunos estudios que han tratado de relacionar la enfermedad. Por ejemplo, hubo un estudio que se publicó en el 2006 en el cual a los pacientes que se les erradicó el licobacter pylori, mejoró la respuesta clínica a la levodopa. La propuesta de por qué es básicamente porque si tenían enfermedad mucosa, pues mejoró la absorción del medicamento y probablemente eso hizo que el perfil clínico fuera mejor con el tratamiento. De todas maneras, hay una publicación en el licobacter del 2010 en donde dice que el curso clínico del Parkinson empeora cuando el paciente tiene infección por el licobacter pylori, se erradica y no es exitosa la erradicación. Por lo tanto, puede haber una asociación. Y se ha visto que la persistencia de anticuerpos contra la CAC-A, enfermedad de Parkinson, le puede conferir un peor pronóstico a la enfermedad. Con Alzheimer, Alzheimer creo que lo han tratado de relacionar con todo, ya tenemos un problema con los IVPs, pero sí sabemos que las infecciones crónicas siempre han sido una propuesta etiológica para este tipo de demencias. ¿Qué mecanismos se han propuesto? Se ha dicho que la agregabilidad plaquetaria y el incremento de la síntesis de ameloide por la plaqueta puede ser una de las razones por las cuales se presenta esta enfermedad. Pero quería mostrarles este trabajo. Este trabajo aparece en agosto del 2017. Esto es una publicación que es derivada de Nature. Dice la hipótesis de por qué el licobacter pylori predispone a la enfermedad por Alzheimer, lo cual es biológicamente plausible. No les voy a mostrar cómo se hizo todo el estudio, pero esto es un trabajo que se hace en laboratorio. Son células cultivadas, son células gástricas humanas cultivadas que se exponen a un polipéptido del licobacter. Y ellos evalúan la expresión genética después de la exposición y encontraron que habían por lo menos 77 genes expresados, de los cuales 65 estaban en la lista de los genes propuestos en relación a enfermedad de Alzheimer. Entre ellos, los de presenilina, el CEN1 y el CEN2. Por lo tanto, pudiese haber algo de asociación también entre la infección y el desarrollo de la enfermedad. En migraña, pues generalmente, se ha propuesto que la infección por el licobacter al general inflamación, pues, produce estos cuadros. Realmente, los estudios no han sido concluyentes. Las mejorías no son muy claras y no es una indicación muy frecuente de radicar el licobacter en migraña. En urticaria crónica espontánea, que es una enfermedad con etiología no clara en la mayoría de los casos, se observan autoanticuerpos en un 30% de los pacientes. La asociación es controversial y la propuesta es que, si usted tiene infección por el licobacter, probablemente tiene un incremento en la permeabilidad gástrica y eso lo expone a que la absorción de antígenos sea mayor. Por lo tanto, pudiera sensibilizarlo mucho más. Con rosácea, la asociación que sí se ha descrito en algunos libros, de todas maneras, también es controversial. No hay un mecanismo propuesto. Se sabe que el estrés oxidativo puede ser una de las causas para la aparición de esta enfermedad. De todas maneras, se recomienda que haya erradicación de la enfermedad cuando se documente el licobacter en rosácea. La fibromialgia es otra enfermedad que se ha propuesto en relación a la infección por el licobacter. Aparentemente, las citoquinas que se derivan de la actividad inflamatoria del licobacter pueden incrementar la activación de las células gliales en la médula y activar las neuronas del cuerpo dorsal, resultando con un fenómeno de dolor central. Las infecciones crónicas, obviamente, siempre serán un mecanismo para proponer la etiología de esta enfermedad y se ha visto de todas maneras que hay mayores niveles de anticuerpos de la clase IgG contra el licobacter en mujeres con fibromialgia que en mujeres sin la enfermedad. No hay una asociación claramente establecida como para proponerlo. Esta es la tabla del resumen. Sabemos que ya definitivamente en anemia por deficiencia de hierro, por lo que les expliqué en púrpura, hay una indicación muy clara de erradicar el licobacter si se documenta. En las demás enfermedades, pues, la asociación es más baja, pero se recomienda de todas maneras igual tratar el licobacter si estamos en presencia de estas enfermedades. Muchas gracias por su atención.